Es lo que falta No sé, como que no quieren bailar Hasta parecen de carmancillo De verdad, compadre Mi compadre Fausto, que es mi bailador Ahora no ha bailado Mi compadre Rigo Es que no vino María Milena ¿Sí o no? Eso, compadre ¿Ya son todos? ¿Ya? Hay que sacar a bailar todos A todos y a todas A ver, señoras Sáquenme a los caballeros a bailar A ver, mi compadre Calega Es el que hace falta allá abajo Mi compadre Calega para que haga el ambiente Ahí va A ver Mi compadre Jurielito también quiere bailar No importa que vayan llegando los Beatles Mi compadre Chito también Ahora sí va a bailar Llévatelo, compadre Llévate a los botitas Llévate al hijo de los botitas Ahí va Ahora sí queremos verlos bailar todos A ver, Raquel Faltan Esos de allá frente A eso Que bailen, que bailen Si no bailan, ahorita les Les pasamos Y Héctor ¿Qué pasó, compadre? Ahí va Ahí va Y yo sé que abajo del escenario En donde estamos Hay más gente, compadre Vemos que no Nos vemos Alguien que jale bailar también A mi compadre Calega Que quiere bailar Ahí va Ya son dos A ver Hay que sacar a bailar al mago ¿Dónde te cuesta un mago? No lo veo A ver Alexa Saca a bailar a mi compadre Calega Alexa Allá va Él no pega Al contrario Tú sigue Puedes pegar a él Dale Vamos a bailar El grito de las mujeres Mira, no vas a ver Escandalosas Dije mujeres Ándale pues Todas unas Todas unas Y va Dale Sí, bailamos Gracias De la parte Alexis Saludos Háganle cristal la voz Vuelven a, vuelven a 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 ¿Ya se cansaron? ¿No los escuchan? ¿Ya se cansaron? Y quiero escuchar el grito de las mujeres esta noche, venga Eso Y mira nada más, desde aquí arriba vemos a la gente que está contenta ¡Ese grito! A ver, falta una persona también Bosa también quiere bailar, a ver, ¿quién va a ir a sacar a bailar? Una cosa, ahí va A ver, vengo, vente ¿Ya se cansaron? Igualito quiero papá Le da miedo bailar, le da miedo a las mujeres ¡Ándale pues! ¡Sárense! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, decimos señores! Así que Vamos a echarle al ambiente, vamos a echarle a su madre esta noche ¡Y ese pinche grito! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Saludos! ¡Y saludamos a los producciones Mendes! ¡Aleluya Mendes! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Aleluya Mendes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bienvenido a mujeres! ¡Ah, el sabor! Y muévelo, muévelo rico ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Y otra vez Y otra vez Y otro son de primo ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien gritos mujeres! ¡Arriba! 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 Arriba las borrachas Arriba los hombres fieles y trabajadores Acá estamos Vamos a abrir el diseño Los únicos finales son los tarzistas Andale Chico 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 Y Andale Chico 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 Andale Chico